¡Vamos! No, Valentín, con palo no vale Valentín No, Valentín, con palo no vale Valentín No, Valentín, llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio Abelardito está loco y lo viene a visitar Cierra esa puerta, caramba ese loco, cierra esa puerta ¡Qué bonito! ¡Que separe el tambor! ¡Que separe y separe! ¡Que separe el tambor! ¡Que yo quiero parar! ¡Que separe el tambor! ¡Que no puedo más! ¡Que separe el tambor! ¡Que separe y separe! ¡Que separe el tambor! Gracias